Música Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud Rapachean y Lonas, nuevo desafío, nos proyectamos al mundo Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada Brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marcos Juárez pueda contar su historia Música La segunda seguros, lo primero sos vos Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos desde hace 15 años, presente en Marcos Juárez Desde su aparición en tierras argentinas, el fútbol como deporte novedoso y muy convocante Generaba reuniones barriales donde los chicos de entonces se juntaban en algunos de los tantos terrenos baldíos Que existían en la mayoría de las localidades argentinas para jugar a la pelota Y con el correr de los años surgió la necesidad de disputar campeonatos contra otros equipos Y para darle un marco formal a estos encuentros, nacieron los clubes Entre los años 1900 y 1920 en la provincia de Córdoba se fundaron más de 100 clubes Y en nuestra región, uno de los pioneros y más antiguos, data de 1906 Y su fundación fue el 9 de julio de ese año y ya han pasado 116 años De aquel momento en el que Rodolfo Maldonado y un grupo de jóvenes se reunieron y decidieron fundar un nuevo club El primero que nació en la ciudad Hoy, Marcos Juárez cuenta la historia del club argentino Bienvenidos Según consta en el acta de fundación del club En la casa de don Emilio Maldonado, su hijo Rodolfo y 21 jóvenes más se reunieron Y decidieron fundar una institución que tendría como objetivo el fomento y desarrollo del deporte en todas sus disciplinas Y ese anhelo se cumplió, aunque sus inicios fueron por el fútbol En 1919 le ofrecen al club argentino dos manzanas ubicadas Donde están las instalaciones actuales para que así se pudiera tener la sede propia y campos de deportes Entre 1920 y 1930 el presidente del club era don José Biglioco Y tras una reunión de dirigentes y socios Se elaboró una nómina de personas a quienes se les solicitó un aporte monetario para comprar esos terrenos Y la respuesta fue muy gratificante Ya que a los pocos días contaban con el dinero suficiente Y allí comenzó la historia del club en su sede actual La cancha era una cancha de fútbol de este a oeste A lo largo de las dos cuadras Con una pista de atletismo que servía también para ciclismo Era todo lo que había en el club Cuando yo lo conocí Todavía no estaban los vestuarios del fútbol Y no había ninguna edificación en el club Tenía las dos manzanas tomadas Pero no tenía hacinado la que es ahora Garibaldi Que la municipalidad pasó a pedido del club Pero siempre teniendo en cuenta Que debía estar sobre esa calle Algunos elementos vinculados al deporte Bueno, hubo una... Ya la cancha se cortó Se hace la cancha en la que estaba últimamente De norte a sur Se hace una pista alrededor de la cancha Pero con las curvas peraltadas Porque en ese tiempo ya avanzado Ahora ha sido el año 45 o algo Había carreras de autos millen En Buenos Aires se usaba muchísimo En unos circuitos chicos así De una manzana de recorrido Entonces por eso se habían hecho las cuatro curvas Por primera vez en el año 50 A los viejos, viejos se van a acordar Que había unos portones de madera en la esquina Y entré y... Un enamoramiento porque no dejé de ir nunca más De los 50 años, siendo yo muy chiquito Ya mi padre participaba Del desarrollo del club también Después participamos con mi familia Todo lo de la familia, mi hermano y yo Éramos deportistas, éramos tenistas del club Nadadores del club Practicábamos prácticamente todas las disciplinas Que en el club había Y vivíamos mucho dentro del club Lo cual nos dio... Nos dio la satisfacción De poder desarrollarnos ahí adentro Bueno, el club era muy muy distinto Hasta que llegó a la sede Que con la gran bonanza que tenía De la rifa, el club por suerte Pudo hacer infinidad de obras Y muchísimas cosas tan importantes para la ciudad Según consta en otra acta Durante la presidencia del club del doctor Mario Parodi Uno de los grandes dirigentes albirrojos En una reunión de comisión directiva Del 23 de junio de 1943 Se resuelve que es imprescindible Contar con una pista de baile al aire libre Porque vendría a llenar una finalidad De incalculable valor Y para concretarla se inició una campaña Con los socios Para que éstos aporten metros cuadrados De mosaicos Y así se construyó la pista de baile La cual fue testigo de muchos romances Hay dos pistas de baile Una primera que se hizo Sobre la dirección de la calle Belgrano De lo que es Hoy están ocupadas por cancha de tenis Pero de lo que es la sede social actual Para el lado este Había una pista que se construyó Hay una pista Que sirvió para cancha de basque Y para acá Con un palco también de material Que estaba pegado casi al lindero del zapial Del alambrado de la calle Belgrano Y ahí lo vi a Darienzo Tengo mis años yo Ahí venían grandes orquestas me acuerdo Y después cuando se hizo la cancha de basque Ahí al lado de la pileta Eso se anuló y se hizo un juego para niños Recuerdo que se hacían baile Y traían orquestas muy muy famosas De tango De aquella época De orquestas típicas que le llamaban Bueno, todo tipo de orquestas El club tenía Se daba el lujo de traer Realmente todos los cantores famosos de aquella época Y lo que le inauguraron fueron los chalchaleros En ese tiempo inauguraron la pista de baile Que la combinación vino por medio de Ortiz Pujato Porque Ortiz Pujato como escribano que era Sabía viajar a Buenos Aires Porque por su familia Ella es una araya La señora de Iba a Buenos Aires Porque la familia araya estaba toda ubicada allá Y ahí conoce a los chalchaleros Y lo piden para un verano venir acá Abelardo Cufia Agricultura de precisión Responsabilidad Calidad Creatividad Experiencia Porque lo que hacemos Lo hacemos con pasión Abelardo Cufia De la precisión a la exactitud Rapachian y lonas Tanques bolsa Tanques australianos desmontables Comederos para fitplots Fundas para fardos Celdas australianas Lonas para transporte y maquinaria agrícola www.rapachiany.com Nuevo desafío Nos proyectamos al mundo En 1943 se conforma la subcomisión para la construcción de la recordada y disfrutada pileta del club argentino Para ello se solicitó un préstamo al banco hipotecario y se ofreció a los socios y demás vecinos de la ciudad Bonos rescatables los cuales fueron aceptados y además sus importes fueron totalmente donados al club Y la pileta, la primera pública que se construyó en la ciudad, se inauguró el 27 de enero de 1945 La pileta era algo extraordinario Yo estaba encargado ahí en la secretaría de vender los carnés Me volvían locos, mirálo Y bueno, era un lugar también de mucha afluencia de gente Mayores, chicos, de todo Era la única que había Era un loquero Con los amigos de mi edad Nos recordamos de aquella época de la pileta Sí, entrenábamos y nadábamos Acompañados por el profesor Cuello Calculo que en el año 61 Enero, febrero del 61 Y entré como cadete En ese tiempo era presidente del doctor Alex Berchunov Una gran actividad Pero faltaba que la gente concurriera al club Masivamente Por lo que era el club en ese momento Este presidente Que yo te dije que fue un gran visionario Yo me acuerdo en la reunión de comisión directiva Decía bueno Nosotros practicamos deporte acá Pero no podemos competir con la ciudad Porque no tenemos los profesionales que le enseñen A los deportistas nuestros Y como el club en ese momento podía Empezaron a traer profesores Y entre los profesores que arribaron al club argentino En 1964 Vino uno oriundo de Melincué Vino solo por tres meses para enseñar natación Pero se quedó para siempre Cuando me faltaban unos meses para recibirme Yo andaba muy bien en natación Siempre me gustó Acompañaba a profesores al entrenamiento Bueno, entonces el profesor me dijo Yo mejor que yo le dije a él Le pregunté si Cuando él supiera algún trabajo En cualquier parte del país Yo me iba a cualquier parte Que él me dijera yo me iba Me dijo mira en Marcos Juárez En la provincia de Córdoba Yo conocí de pasada Hace falta un profesor de educación física Para natación Bueno, así fue que me conecté con el club argentino Me dijo el doctor Gachuno Si me quería quedar Para dar preparación física de fútbol Bueno, así empezó una cosa entre la otra Y al final va a ser 58 años Que estoy en Marcos Juárez Vine por tres meses Nosotros nos casamos Al año siguiente que vino él Nos casamos un 2 de diciembre Y vinimos acá el 10 Y ya el 12 o el 13 Empecé a trabajar en el club Como profesora Que se abría la pileta Para la época de verano Y ahí empecé a trabajar en el club O sea que terminaba Natación Y empezaba la parte de gimnasia El club es maravilloso Me parecía una cosa maravillosa Porque todo vidreado Todo prolijito Sus instalaciones Los baños Todos nuevos Todos bien cuidados Era una cosa muy linda Que Rosario estaba provincial Era lo más moderno ¿No es cierto? Después estaban los clubes del río ¿No es cierto? Pero no eran Estos clubes que tenemos acá Como el club argentino Una cosa bien moderna Una vez habilitada La primera pileta pública Que hubo en la ciudad Los horarios para los varones Eran uno Y el horario Para que puedan asistir Las mujeres Era otro diferente Y también la vestimenta En esa época Era algo particular Son otras épocas ¿No? Yo me acuerdo Cuando vine Me llamó la atención Porque las mujeres Iban un día a la pileta Y los hombres Otro día Y cuando empezaron A combinar A permitir Que los hombres Fueran con las mujeres Se ponían unas lonas Del lado de acá El champaño Las lonas verdes Para que la gente No viera a las mujeres En otras épocas ¿No es cierto? Otras costumbres Pero no obstante Iba bastante gente En la vida Y claro Nada que ver Con lo que Con lo que es Ahora el country ¿No? Porque vos vas Y te asombras De la cantidad De chicos Que van sobre todo ¿No? De chicos De poca edad Nosotros enseñábamos Y entrenábamos Hacíamos las dos cosas En la vida Mi señora Se daba más la enseñanza Iba puliendo Algunos estiles Y me lo iba pasando a mí Para después Al chico que tuviera Alguna condición Con actitud natural Digamos Lo iba Pasándose al equipo De entrenamiento En la natación Teníamos 110 120 chicos Por temporada O sea que los dividía Por edad Empezaban En los más grandes A la 10 de la mañana Eran 40 minutos 45 Y después Eran los más chicos Y después De las 12 Venían los más chiquitos Todos Que le daban La pileta Si vos te acordás Que era la pileta Que tenían chorros De agua Que ahí flotaban Y al principio Los dividía Y los separaba Por pescaditos Cuando aprendían Supongamos A flotar Tenían un pescadito Que la mamá Se lo cosía En la malla Entonces De distintos colores Y iban ganando pescaditos Y iban ganando pescaditos Así se iban separando Los chicos A veces Íbamos a la comisión directiva Con la subcomisión De gimnasia De natación A solicitar algo Y vos vayas En la mesa De la comisión directiva Veías 15 16 personas Y yo siempre cuento De que Me llamó atención Porque Le daba estatus En esa época Ser profesional Abogado Médico Ingeniero Vivir sobre las avenidas Alén y Belgrano Y ser Directivo Del Corrientino Corría el año 1957 Y durante la presidencia Del club De Don Juan Schultes Se comenzó A evaluar La construcción De una nueva Sede social Acorde Al gran crecimiento Que venía registrando La institución Una de las propuestas Fue construirla En la esquina De Belgrano Y 25 de Mayo Donde tiempo después Estuvo la Casa Arteta Pero un grupo De socios Encabezado por alguien Que luego sería Uno de los grandes Presidentes Del club argentino El doctor Aron Herchunov Se opusieron A este emplazamiento Y propusieron Que la nueva Sede social Esté instalada En los mismos Terrenos Del campo deportivo Y esa Fue la opción Aceptada La sede social Que era de la protectora Agrícola Que en ese momento Ya estaba dejándose Porque era venta De material Y ferretería Y almacén Y daba Desde la calle De 25 de mayo Hasta la agencia Nosotros teníamos idea De que la sede Debía hacerse acá Estábamos fuera De que en ese momento Estábamos en el campo Porque era Baldío a todos los costados Se fijó fecha Para la asamblea especial No la franudera común La asamblea especial Para que la masa Societaria Resolviera De donde hacer La sede social Bueno La ganó la idea De hacerla acá En la sede social Y empezó El movimiento grande Del club En esa época Porque anteriormente Habían empezado Con las rifas Calculo con el 58 Más o menos Y el club Se entró a ser Poderoso económicamente Era un club grande Todo Pero Empezó a ser poderoso Económicamente En esa época El club Tuvo la suerte De tener Entre sus directivos Gente Muy honesta Y todo lo que ingresaba Se vertía en el club Fue realmente Una obra Magnífica Bueno Era de mucha actualidad Era muy moderna Fue construida Por El ingeniero Morquio Suberán De Córdoba Realmente En aquella época Era Era admirada Por todo el mundo Porque No existía En la región Una Una construcción De esa naturaleza Y una de las cosas Que hizo Era que yo te conté Para integrar gente El salón del frente El salón del frente Donde está el comedor Ahora grande Se usaba como salón familiar Porque La sociedad de Marcos Juárez No tenía muchos lugares Para ir El matrimonio Con la señora Los chicos Iba al bar Italia Y a algunos otros bares Que había Pero no había Otro lugar Entonces ¿Qué hizo? Se crió ese salón Se puso un amoblamiento Muy moderno No sé si te acordás Los sillones Todo bueno Y dio otra vida Y después Abrió el club A Marcos Juárez O sea Ni se le pedía Que fueran socios O sea Que viniera Y por eso Se llenó De chicos Creo que A muchos Nos hizo bien Estar ahí No fuimos A otros lados Donde habría Algunas otras tentaciones Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada Brinda inigualables Productos y servicios Sumando valor A la producción Descubrí los beneficios De la cooperativa En Marcos Juárez Tortugas y General Roca Ingresá a www.afascl.coop O buscanos en redes sociales En AFA Desde hace 88 años Juntos hacemos camino Acompañamos la importante tarea De reconocer y apreciar Los acontecimientos y personalidades De la ciudad Y su aporte A preservar la identidad De una sociedad Para construir Un presente Y un futuro mejor Festejamos Que programas audiovisuales Como este Apuesten Para que Marcos Juárez Pueda contar Su historia Para mediados De la década Del 1940 Se crean Varias subcomisiones Para alentar Y fortalecer La práctica De distintas disciplinas Deportivas Como fútbol Bochas Tenis Básquet Natación Y pelota paleta Sumándose a estas Las de ajedrez Biblioteca Y fiestas Precisamente La subcomisión De fiestas Fue la encargada De impulsar Varias celebraciones De la institución Albirroja Entre ellas Dos que se recuerdan Mucho El baile de la primavera Y la fiesta De los 15 La fiesta De los 15 Se origina Por una idea De De un grupo De madres Porque yo Me gustaba hacer fiesta Y me gustaba organizar Entonces nos pide Si podíamos hacer Porque había una de las familias Dos familias Que eran muy allegadas Del club Que tenían dos chicas Que cumplían años Cuando era el comienzo Y se aprendió Hacer la fiesta Las chicas Asociadas al club Que cumplían 15 años Hacerle una fiesta especial No con una comida No, sino un baile especial Con buen espectáculo Y el baile A favor de ella Realmente Tuvimos éxito Porque se prolongó Por varios años Mientras tuvimos Nosotros Y mientras estuve Yo también No lo dejaba Lo hacíamos Sí o sí El primer baile Lo hicimos al aire libre Casi ya Acercándose al verano Algunos después Se hicieron En el gimnasio Siempre se hacía Cuando las chicas Cumplían 15 años El club hacía un baile Y donde íbamos Bueno, iba la juventud De ese momento Con toda la familia Y se elegía Se hacía la gran fiesta familiar Y aparte elegían A la reina De los 15 años En la sociedad italiana Se hicieron Los famosos bailes De primavera Que estuvieron Antes de las fiestas De 15 años Era una Una fiesta Que se hacía Para Socios Exclusivamente En el cine italiano Mesas indios Se vestía El salón Que uno de los primeros bailes Que yo fui De la primavera Fue en el En la sociedad italiana Y después Cuando se hizo el gimnasio Ya los bailes Se hacían ahí Se elegía La reina Y todas las mesas Eran para cuatro personas No había mesas Después Si se unían Algunas Pero eran Para cuatro personas Que sacaban La entrada Casi un mes antes Y otra cosa Que Iba muchísima gente Así Era la cena De fin de año Eran tradicionales Este Y En esa época Hemos llegado A tener 1500 personas Y para la Congresión De las grandes Obras del club Hicieron falta Recaudar Los fondos Necesarios Y muchos De estos recursos Se obtuvieron De la recordada Gran rifa Del club Argentino En 1955 Se hizo una Primera rifa Donde se sortearon Una casa Autos Motos Bicicletas Y electrodomésticos Los grandes Impulsores De las rifas Del club Argentino Fueron Oscar Oliva Alfonso Fasendini Y Carlos Lalla En ese momento Estaba pleno El club La década Del 60 Y Había un hombre Muy capaz Alfonso Fasendini Fasendini El que manejaba La rifa Y bueno La manejó Muy muy bien Y se hicieron Las instalaciones Me acuerdo Cuando Se hizo El gimnasio Con la gran bonanza Que tenía De la rifa El club Por suerte Pudo hacer Infinidad de obras Y muchísimas cosas Tan importantes Para la ciudad La rifa del club Era tremendamente grande Se llenaba Se llenaba Todo lo que es Cancha de básquet Externa Y toda la vereda Toda la calle Y vereda Del club Llena de automóviles Cuando llegaba El día De la entrega De premios Eran Yo no recuerdo Exactamente Pero había Más de 100 autos Con seguridad Que se entregaba En ese momento Era una rifa A nivel nacional Muy pero muy Importante Y de un gran prestigio Lo cual le permitió Al club Un ingreso Muy grande De dinero Para poder hacer Todo tipo De inversiones La rifa Del club Argentino Llegó a venderse En todo el país Y con las utilidades Obtenidas Se compraron Departamentos En Buenos Aires Mar del Plata Rosario Córdoba Y Carlos Paz Y estas propiedades Al igual que una gran cantidad De automóviles De distintas marcas Pasaban a formar Parte de los Grandes premios Que se sorteaban Todos los años La rifa Comenzó a mediados De la década Del 1950 Y finalizó Su primera Gran etapa En 1981 Asegura tu campo En la segunda Y protege tus cultivos Maquinarias Y animales Durante todo el año Somos la compañía Número uno En seguros del agro Con más de 5 millones De hectáreas aseguradas Consultá hoy Con tu productor Asesor de seguros Por un plan A tu medida Encontrá todas nuestras agencias En lasegunda.com.ar La segunda seguros Lo primero Sos vos Juan Navarro Líder en la distribución De productos siderúrgicos También está en Marcos Juárez Hierros, perfiles Caños estructurales Y de conducción Chapas conformadas Para techos Chapas laminadas Y una gran variedad De productos Juan Navarro Una gran familia Distribuyendo Productos siderúrgicos En reunión De comisión directiva En 1965 Se resuelve La construcción De un salón Gimnasio Para la práctica De diversas actividades Deportivas En un espacio cubierto Que además Serviría Para fines sociales Y artísticos Gimnasio tiene su historia En esa época Te comento algo Yo me sentaba En los veredones De la pileta Los que han conocido El club A la tardecita Cuando salía de trabajar Y era un hormiguero Me ponía a ver Los chicos Que entraban ahí Era algo maravilloso Iban a gimnasia A paletas Los bocheros Básquet Que todos los aparatos Se los compraron Se compraron En Buenos Aires Eran unos aparatos Extraordinarios Igual que el piso El piso Es de primera caridad Y todavía está Igual Como lo pusieron Es una cosa extraordinaria Vos ves salir Y entrar gente Lugar para bicicletas No quedan Para motos tampoco Está el lugar Para los autos Que dejan los chicos Y se van Eso está muy bien Hecho por la municipalidad Y bueno El progreso del club Es extraordinario Me parece que Dios Me iluminó De venir a Marco Juárez Porque me gusta vivir acá Con la vuelta a clases No olvides que es muy importante Tener al día Las vacunas Correspondientes Al calendario único De vacunación Para niñas y niños De 5 y 6 años Triple viral Triple bacteriana celular Polio y varicela Son gratuitas Y se aplican Sin pedido médico Te esperamos En nuestros centros Periféricos de salud Municipales Para revisar tu carnet Y completar el calendario De vacunación En Barrio Sur General Paz y Quintana De 7 a 13 horas En Barrio Sabatini Rauson y Saavedra De 7 a 17 Y en Villa Argentina Hernández 1746 De 7 a 17 horas Las vacunas Nos protegen a todos Secretaría de Salud Pública Municipalidad De Marcos Juárez La primera cancha Para la práctica del fútbol El deporte insignia Del club argentino Estuvo ubicada En un terreno Comprendido entre las calles 9 de Julio Urquiza Hipólito Yrigoyen Y Pasaje O'Higgins Pocos años después En 1910 La cancha Se traslada Al terreno Donde hoy Se encuentra La Plaza Perón Y así El equipo de argentino Se transformó En uno de los Más importantes De la región Y la semana que viene Conoceremos Y recordaremos Los principales Logros deportivos Que se vivieron En el tradicional Y recordado Estadio Del club argentino Sus goleadores Y muchas historias más Los esperamos Gracias por la compañía Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!